RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a conversar a esta hora con el señor Cristian Pinasco, el ex presidente de la Coordinadora para el Desarrollo por Loreto, vicedecano del Colegio de Ingenieros en Loreto. Le agradecemos la gentileza de compartir esta comunicación muy temprano a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Señor Pinasco, que le gusta saludarlo, muy amable. Hola José, muy buenos días. Saludar aquí a toda tu importante audiencia en todo el país y agradecer este llamado para poder celebrar con todos los seruanos, los amazónicos a quienes representamos esta victoria que hemos logrado el día de ayer en el Congreso a través de una permanente y decidida defensa que hemos hecho de nuestra soberanía, de nuestro bosque, de nuestra vida y principalmente de nuestro propio desarrollo. Entonces, desde ayer se ha podido cerrar esta primera fase y esta primera etapa. Estoy seguro que los neoambientalistas no van a dormir y descansar porque van a querer seguir empujando este proceso. Por lo cual nosotros, en verdad, agradecemos a cada uno de los congresistas que han sido valientes en rechazar este acuerdo. En efecto, ¿cuál es el significado de esta decisión adoptada ayer por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso que ha archivado el dictamen que disponía la... de alguna u otra manera iba a permitir la aprobación o no del acuerdo de Escazú? Ayer se ha desestimado, se ha archivado este dictamen. ¿Cuál es el significado, señor Pinasco? Para nosotros es un gran significado. Primero porque cerramos una primera fase de una lucha que hemos emprendido primero los amazónicos, los loretanos, desde el mes de julio que hemos tomado conocimiento y hemos venido poniendo en debate a nivel regional y luego a nivel de la mancomunidad regional amazónica, de cual también hemos logrado el respaldo permanente de los seis gobernadores de estas regiones como es de Loreto, de Madre de Dios, Ucayali, San Martín, Huánuco y Amazonas. Ellos han defendido la soberanía de nuestro territorio contra los intereses de estas ONGs neoambientalistas y conservacionistas que quieren que nos muramos de hambre y que vivamos de la miseria, ¿no? Ahora, usted acaba de señalar que a pesar que ha sido archivado en la Comisión de Relaciones Exteriores, un grupo de organismos no gubernamentales no van a cesar en su tarea justamente de seguir impulsando este tipo de medidas, este tipo de acciones, ¿no? ¿Por qué considera que van a seguir en su permanente búsqueda de generar estas condiciones? Porque esa es la forma como ellos operan en todos los países donde han ingresado, entran a desestabilizar el gobierno, entran a generar divisiones, a generar más diferencias entre cada ciudadano. Yo creo que no van a cesar porque finalmente Escazú era una motivación y una justificación para seguir sacando más recursos a sus cooperantes y poder venir con este cuento de la conservación, de vivir bonito y bien en sus oficinas de San Isidro, ganando grandes sueldos, y a costa y a costilla de la miseria y de los pueblos amazónicos a quienes nosotros queremos abrir los ojos y decirles que la verdad es que hay mucho por hacer y nosotros los peruanos podemos defendernos y podemos sacar nuestro propio desarrollo sin necesidad de que nadie nos esté enseñando desde afuera. Ahora, la no ratificación, ¿qué efectos va a tener por el lado de las inversiones en el país, ¿no? Fundamentalmente por el lado amazónico. Mira, principalmente nosotros creemos que si Escazú se ratificaba en el Perú, iba a generar una gran traba a proyectos tan relevantes que tenemos encaminados, como por ejemplo la construcción de la carretera de Iquitos a la costa norte. Eso es un anhelo y es un deseo de todos los amazónicos, de todos los iquiteños, poder conectarnos desde Iquitos hacia la costa. Somos una ciudad mediterránea y además, por ejemplo, ya sin Escazú, nosotros teníamos muchos proyectos trabados, truncados, proyectos necesarios, por ejemplo, como la interconexión eléctrica que venía desde Moyobamba hasta la ciudad de Iquitos. Otro proyecto necesario que se ha visto frustrado y debe ser restablecido, que es las hidrovías amazónicas. Y así como eso, hay muchas inversiones que desean hacerse en los territorios amazónicos y además en todo el Perú, que lo que ahora van a ver es cierta tranquilidad y estabilidad jurídica en el país, además de al no verse impedidos y boicoteados, y además perseguidos por estas ONGs que viven principalmente del Estado y de las empresas formales del país. Porque así como han dicho los congresistas en el debate que se dio hoy día, jamás, jamás estas organizaciones han luchado contra los ilegales, han luchado contra aquellas organizaciones criminalizadas que se encuentran, por ejemplo, desarrollando actividades ilícitas en todo el territorio nacional. Ahora, desde su punto de vista, ¿qué cree usted que ha pesado más para que la Comisión de Relaciones Exteriores haya adoptado esta decisión de no aprobar el Acuerdo de Escazú? Más que pesar es que en realidad en toda la discusión, que ha sido una discusión muy amplia, ha habido de verdad más de 50 participaciones de líderes, de organizaciones, de ONGs, de gente a favor y en contra, es que no se ha encontrado nada que nos beneficie en Escazú. En realidad es eso, o sea, como ha dicho un congresista hoy día en el debate, que me diga qué nos beneficia Escazú, y nadie ha podido decir puntualmente qué nos beneficia, porque ya han dicho los ONGeros que Escazú es la compilación de las normativas, es un ordenamiento de la jurisprudencia nacional, y para eso no necesito comprometer nuestra soberanía, no necesito comprometer un tratado, que además los mismos ambientalistas se han dicho que no es un tratado de derechos ambiental, sino es un tratado de derechos humanos. Entonces, ¿qué están defendiendo? Están defendiendo básicamente aquellos líderes ambientales que terminan siendo además, muchos de ellos, esos extorsionadores, como por ejemplo se ha presentado en Cajamarca, a quienes conocemos, por ejemplo, a Goyo, o a otros a nivel nacional que han impedido importantes inversiones, que hubiera logrado que seguramente el Perú genere más recursos y más desarrollo para esos pueblos que justamente son marginales. Muy bien, señor Cristian Pinasco, yo le agradezco infinitamente esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional, seguramente vamos a estar conversando más adelante, ya mirando un poco ya el tema propiamente de las condiciones para el desarrollo por Loreto, del cual usted preside justamente a la coordinadora, ¿no? Sí, yo agradecerte, agradecer además la valentía que han tenido ustedes como periodistas independientes de poder darnos tribuna y han sido uno de los pocos medios que hemos podido acceder en todo este proceso, pero además yo quiero señalarle, como bien indicas, que la coordinadora se ha creado no solo para pelear contra este acuerdo nefasto para nosotros, sino principalmente para generar una agenda por Loreto y para Loreto, en el cual están todos nuestros líderes políticos, no políticos, inmiscuidos y que pretendemos sacar adelante nuestra Amazonía y defender los proyectos necesarios para salir de ese subdesarrollo que nos han empujado toda una serie de factores y dentro de ellos además esas actitudes miserables que tienen algunas ONGs contra el propio pueblo, ¿no? Así que yo agradezco a ustedes, y agradezco también a todos los loretanos y a todos los ciudadanos de cualquier índole de la Amazonía que se han mostrado de manera solidaria en nuestra postura de defensa a nuestros intereses patrios. Muchísimas gracias, de verdad. Las gracias a ustedes. Conversamos con el señor Cristian Pinas, presidente de la Coordinadora para el Desarrollo de Loreto, Vicedecano, al Colegio de Ingenieros de Loreto. RCR, la red que comunica y une al Perú.